Hola, muy buenas a todos, aquí tengo queridos y os traigo un nuevo vídeo. Como sabéis, Riot ha invitado a algunos creadores de contenido a probar todo lo nuevo del episodio 3 de Valorant y hoy voy a ver junto a vosotros todo el contenido del nuevo pase de batalla. Ya veréis que para mí es uno de los mejores que se han hecho hasta ahora, si no el mejor. Así que, sin más relación, vamos con el vídeo. ¡Wow! Un segundo, antes de empezar con el vídeo, que sepas que si le das me gusta, te suscribes y le das a la campanita, me haces un favor enorme. Ahora sí, vamos con el vídeo. Pues aquí lo tenéis, chicos. Este es el pase de batalla del acto 3. Aquí, como veis, veis la primera skin, que es la Song Seal Guardian, no sé cómo se llama en castellano, pero es como una mezcla entre la River y la Sovereign, como un poco de low cost, ¿vale? Tiene pinta, no tiene upgrades, es simplemente esta skin. Me parece que es una skin bonita, ¿vale? Luego tenemos este amuleto, que no sé qué es, es una flor, radianita. Esta tarjeta de un señor élfico, con el cuchillo que veréis que es el último del pase, ¿vale? Este pack de skins, que como veis tiene el mismo efecto que las Nebula, que tiene como aquellas skins del amanecer, que está, por ejemplo, en el Stabuldo, que está bastante, bastante chula, ¿vale? Tenemos aquí esta tarjeta de gente que no sé quién es. Luego vemos un título, ¿qué título era? Chill, un título que pone chill, no está nada mal, ¿eh? Vale, esta flor, o lo que quiera que sea, parece que va a tener protagonismo. Un graffiti de un sello de me gusta, ¿vale? Una cartita de Haven. Estas son las skins, ¿vale? Estas skins, cada una de las armas de este set de skins tiene tres variantes, si no recuerdo mal. Ahora os las enseñaré todas, ¿vale? Como veis la Sheriff está bastante chula, me gustan mucho los degradados y como veis tiene un poco de movilidad, tiene un poco de color, está muy, muy bonita. Luego vemos esta tarjeta que está muy chula, este cerdo sonriente, que probablemente sea de lo mejor que hay. Vale, otra Songsteel, la clásica ahora en este caso. Tenemos otro título, la Bucky del mismo set, se llama Lightwave, ¿vale? Del mismo set, las Lightwave, ya os digo que tienen tres variantes cada una. Tenemos un graffiti de un Cypher muerto para aquellos que odiamos a Cypher. Una Stinger que, bueno, igual ahora no es el mejor momento para ella en el meta, pero seguramente volverá. El graffiti del perro de Ascent. No voy a mentiros, no sé si es un perro, pero si es un perro, Riot, vais a tener que echarle un ojo a los dibujantes. Esto yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Yo en el pinturillo he dibujado perros mejor que esto. Si no es un perro, oye, pues adelante, lo que quiera que sea esto. Mi amigo Gato, a fuerza Don Gato. Tenemos aquí la Spike, la Lightwave Phantom, muy, muy bonita. Y esta no es la más bonita de todos, yo os enseñaré ahora mi skin favorita de la Phantom, de la Lightwave. Muy, muy bonito este set de skins, precioso. Ya os digo que de pase de batalla creo que es el skin más, es decir, el set más bonito que he visto. Tenemos más grafitis, otra tarjeta, la Ghost de las profundidades, ¿vale? Vemos que es como un océano. Este set de skins está chulo, es bonito. A mí no me molan muchísimo, pero creo que está muy guay. Una tarjeta con todo el... ¡Eh, eh! Me he ido para el otro lado. Una tarjeta con todo el club. Está Brim, está Sovajet, Fenix, Raze y Killjoy que se ha colado porque los centinelas no pegan ahí, la verdad. Los centinelas tienen que estar aislados, ¿vale? Tenemos una mochileta, un graffiti, un graffiti de Nouses Odin y justo a continuación una skin de Odin, chavales. Es decir, contradicciones. Entonces, lo dicho, me parece que es el mejor pack de skins que han metido en un pase de batalla. Art Carrier, oye, hay buenos títulos, ¿eh? Fíjate que yo no me cambié al de logo solitario, pero hay buenos títulos. Este de This is Fine. Riot sabe que vivimos en el meta de los lineups. Debería haber puesto un ácido de Viper, pero vamos. Bueno, un abrazo fuerte a los chicos de Riot. Por favor, nerfead a Viper. Este pingüino que me parece muy, muy chulo, ¿vale? Es decir, va a salir más veces. Creo que hay un icono, un graffiti o algo así del pingüino. Me cae bastante bien. Una carta de Lamps, de Lamparas en Vine, muy chula. Tenéis la Marshall Songsteel, que me parece la mejor skin de este set, ¿vale? De este set. De este pase de batalla. La Guardian no me termina de convencer, la Classic, ¿eh? Pero la Marshall me parece muy chula. Me recuerda a la Sovereign muy, muy bonita. Luego tenemos... ¿Por qué sale Comedian Tragedy? Ah, hay veces que sale triste y hay veces que sale feliz. Pero esto es la leche. Un spray en la mar de chulo, ¿vale? Jet no corras. Un pingüino haciendo un dab. Tenemos Lavandal, ¿vale chicos? Lo que os he dicho. A mí este set de skins no me flipa. Sobre todo en Lavandal, pero... Es decir, no sé, me gusta que cambien el sonido. Sí que es cierto que creo que es una skin que es bonita. Para la gente que no tengáis skin de Lavandal, creo que es una skin que es bonita. Tenemos aquí este conejito. ¡Ojo! Este spray del Bunny Hope, como sabéis, es un conejito saltando. Tenemos el colgante del pulpo. Esta tarjeta que está bastante, bastante chula de los Teleports. Y luego por último tenemos el cuchillo de este pase. Overall creo que es un pase que está muy sólido. Y luego además tenemos la Frenzy Lightwave y para mí la que es la mejor tarjeta de todas las que han sacado. Que es este Yoru con la máscara Oni. A medias con un Samurai. Todo este estilo japonés antiguo me parece impresionante. Me parece la mejor tarjeta que ha sacado ahora mismo. Creo que es de las mejores tarjetas que hay. Y luego como veis tenemos el extra de el pingüino haciendo el dab. Tenemos 30 más de Radianita. Y luego tenemos esta tarjeta que ya nos la habían dado, pero la tenemos en dorado, ¿vale? Es decir, creo que es la misma que esta otra. Pero como veis tiene el marco dorado para demostrar que hemos llegado al restaurante y somos mejores. Porque creo que son los mismos, ¿no? Sí, son los mismos, es la misma foto. Vale, como veis tenéis por aquí las siguientes variantes del pack Lightwave, ¿vale? Os he dicho que tenía variantes muy muy chulas. Voy a enseñaros, para mí de peor a mejor. Esta variante, bueno, no está mal. Muy colorida para mí, igual demasiado. Pero creo que es una variante que está chula, ¿vale? Es decir, cuesta 15 de Radianita y creo que está guay. Esta variante no está nada mal. En negro los colores, tiene el gradiente, va moviéndose el color. Creo que está muy muy chulo. Y os voy a enseñar la que para mí es la mejor variante de este pack. Que es Lightwave Phantom, la variante azul, ¿vale? Como veis, esta variante azul creo que es una skin muy muy sólida. Además a mí en la Phantom no me preocupa tanto que cambie o no el sonido. Creo que es un arma que el sonido ya es bastante satisfactorio. Y como veis, es una skin muy bonita. Tenemos esta misma variación en la Odin y en todas las skins de este pack, ¿vale? Para mí es de las mejores. Tenemos también la Baki y creo que, sinceramente, que por este pack de skins, este pase de batalla es un pase de batalla muy muy sólido. Y además creo que está muy bien lo que ha hecho Riot porque Riot básicamente ha cogido la inspiración de packs de skins que son bastante caros. Ha cogido la inspiración del Sovereign y del River y ha hecho pues las skins iniciales. La primera skin Classic, la Guardian y todo. Han hecho estas skins que están bastante bastante bien, ¿vale? Son skins que son simples pero están bien. Están inspiradas en la River, en la Sovereign. Para la gente que no pueda estar gastándose mucha pasta en esos packs. También han hecho skins del estilo de la Nebula, como la que hemos visto en la Bulldog, ¿vale? Habéis visto las skins de las profundidades. Entonces creo que se han inspirado en bastantes packs de skins y lo han plasmado todo en un pase de batalla. Esto es algo que es muy bueno porque, lo he dicho, si no podéis estar comprándoos pues skins tras skins todos los paquetes que van saliendo. Creo que esta es una buena manera de tener pues como un elenco de skins que están chulas por 10-12 pavos. Creo que están bastante bien. Yo ya te digo que los últimos dos pases no me terminaron de convencer y solo me los compraría. Yo lo decía siempre, digo, mira, si os gusta el cuchillo, compradlo. A mí solo me mola esto por la radianita, pero está muy muy chulo. Ahora mismo por las skins yo sí que me compraría este pase y vamos a ver in-game cómo se ve el cuchillo. Y nada, chicos, aquí podéis ver algunas de las skins del pase de batalla, cómo quedan in-game, ¿vale? Tenemos la Guardian. La Guardian, oye, es más bonita de lo que esperaba, ¿eh? No está mal, no está mal. Queda un cañón un poco chulo, ¿eh? La verdad, a mí me gusta cómo queda. Luego tenemos aquí la Vandal, que también está bastante bien. El azul creo que es un azul bonito como skin. Creo que es una skin bonita. Y luego tenemos la Phantom, que para mí, ya os he dicho que es mi favorita. Creo que está muy chula cómo ha quedado. Les ha quedado muy guay. Creo que con las luces, además, queda muy bonita. Es una skin simple, pero que les ha quedado muy muy bien. Y por último, el cuchillo, como veis, tiene la misma animación que las hachas. Tiene, creo que, los mismos ataques realmente. Así que si os gusta el cuchillo, a mí me parece que es bastante estético. Me parece que es un cuchillo que está guay tener. Y overall, creo que el pase de batalla este es, si no, el más sólido. Creo que el mejor o el segundo mejor pase de batalla, sin duda. Ya sabéis que los dos anteriores pases de batalla a mí me parecieron flojetes. Pero este creo que es un pase de batalla que tiene buenas skins. Tiene un cuchillo que está guay. Y la verdad que este pase de batalla me parece que merece la pena mucho. Porque tiene las skins, tiene la redenita, tiene un cuchillo que está guay. Así que yo seguramente me lo compré. Y luego, además, voy a enseñaros algo que creo que os va a molar mucho. Vosotros sabéis que yo, mi pack favorito de skins es el Soberano. Que es el que tengo puesto en la Ghost. Y sabéis que yo llevaba pidiendo otro pack de skins Soberano. ¿Por qué? Pues en el primero estaba la Ghost, la Marshall y no había realmente ningún arma relevante. No había una Phantom, no había una Vandal, no había un Operator. Y pues digo, pues a ver si sacan un Soberane 2.0. No han sacado un Soberane 2.0, pero han sacado un nuevo pack de skins que se llama Forsaken. El pack Forsaken es un pack que está inspirado en el pack Soberano, ¿vale? Como veis tiene una Vandal muy muy bonita que tiene la misma estética que el pack Soberane. Pero no solo eso, sino que además este pack se puede convertir en una Soberane. No es una Soberane per se, no tiene el mismo sonido, no tiene las mismas cosas. Como veis es como un Soberane agrietado. Todo el pack Forsaken es como el pack Soberano corrompido o corrupto. Y creo que está muy muy chulo. Como podéis ver, las animaciones son preciosas. La Operator tiene un sonido muy chulo. Y vais a ver ahora que tiene una kill, una última kill muy muy chula. El sonido también está guay. Creo que en general es un pack de skins muy muy sólido. Tengo que ver cómo dispara la Vandal. Pero la Operator está muy muy guay. Ahora veréis cómo mata al Fénix. Es impresionante la espada que cae desde el cielo. Pero luego tenemos la Vandal también. Que como podéis ver, la podemos utilizar en la versión Forsaken normal. Que es esta. O la podemos utilizar en la versión de Soberano. Cambia un poquito el sonido entre las dos. Soberano y la Forsaken tienen dos sonidos distintos. Como veis, difiere un poco de la Vandal normal. Está muy muy chulo. Tiene cuatro niveles. Ambas están muy guays. Ambas están muy muy chulas. Creo que es un pack de skins muy sólido. Creo que Riot se la ha sacado. Así que yo seguramente me la compré. No sé si me compraré las dos. Sé que la Operator seguramente caiga. Porque mira que llevo tiempo queriendo... ¡Ostras! Dios, no había visto la animación de esta versión. Está mucho más chulo el finisher de esta versión. Perdón. Es decir, pensaba que era como del estilo. Sería una espada pero simplemente con otro color. Pero no sabía que tenía el rollo de los cuervos. ¡Qué chulo! Vale, vale. No lo sabía. De verdad que no lo sabía. Muy muy guay. Oye, oye, oye. Pues creo que este finisher es mejor que el otro. No he visto la Operator en esta versión. A ver la Operator en esta versión porque no he visto nada, claro. Vamos a ver cómo suena. Creo que me parece más estética incluso así, ¿eh? Incluso en oscuro. Como veis solo tiene dos versiones. Solo tiene dos variantes. Pero ambas están... Yo creo que ambas variantes son tan fuertes que es que realmente da igual. No necesitamos más colores. Nada, creo que están muy muy chulas las dos. Madre mía. ¡Qué finisher! ¡Buah! Y nada, chicos. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo el contenido del pase de batalla del Acto 3. Es impresionante. Yo creo que ha sido una sacada grande de Riot. Me parece que ha sido brutal lo que han sacado. Creo que el pase de batalla está fuerte. Creo que el pack de skins es de los mejores que han sacado. Y además creo que está por 7100 BPs. Es decir, son 70 pavos. No se va a los 100 que eran las Enderflame y tal. Las Enderflame. Así que creo que es un pack de skins que está muy 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 bien. Y tengo muchísimas muchísimas ganas de ver con qué nos sorprende Riot. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis saber más de mí, soy Zooker en todas las redes sociales. Pegadme un follow por ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo.